Hoy es un día importante para nosotros, por este acuerdo que hemos alcanzado y que hoy se ha plasmado con un equipo histórico, una institución muy organizada, saneada a nivel económico, que comparte valores con nuestra institución, que es uno de los pilares importantes, los valores de esa prisa. Si establecíamos un convenio con algún club, evidentemente tiene que ser un club como Uruguay, un club modélico, un club ejemplar, con buenas instalaciones, y que pensamos que va a ser el paso para muchos de nuestros jugadores, ese paso, esa evolución a chicos de divisiones menores que tras el paso por Uruguay de Coronado terminen de formarse y consigan dar ese paso al primer equipo. Y en ese acuerdo también, un acuerdo evidentemente que sea interesante para todas las partes. La verdad para nuestra institución, los por Uruguay, es un día muy importante porque estamos llegando a un acuerdo, a un convenio deportivo con una gran institución, con una de las instituciones más grandes de nuestro país, con unos valores grandísimos, enormes. Entonces, esto es lo que ilusiona al Uruguay de Coronado, por la proyección que le podemos dar a nuestro club, tanto en lo administrativo como en lo deportivo, y en lo rodeado. Además del aspecto deportivo, que es fundamental, evidentemente estamos en un club de élite y en un club de máximo nivel, de competición, que está obligado a la excelencia, pero claro, también entendemos que para conseguir esa excelencia necesitamos también tener personas excelentes, que no solo sean buenos deportistas y sean campeones dentro de la cancha, sino que sean campeones también de vida. Y bueno, como he dicho anteriormente, también creo que el hecho también de elegir a Uruguay es porque Uruguay comparte esos valores, esos valores de honestidad, de honradez, de una ética en el trabajo, y establecer esta relación con Uruguay nos va a ayudar a desarrollar a los chicos en esa línea de la excelencia, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. ¿Qué pasa con un convenio como el Deportivo de Zapriza? Tienes un cuerpo técnico de primer nivel, ¿y qué te ayuda? En preparar a los muchachos que vienen de nuestra liga menor desde los cinco años. Y eso es importantísimo para nuestros jugadores, es una motivación enorme para ellos saber que están bajo la supervisión del Deportivo de Zapriza. Esto los hace crecer día a día, y a nosotros como institución, pues obviamente nos hace sentirnos muy cómodos porque sabemos la capacidad de los cuerpos técnicos que tenemos ya trabajando en nuestra institución, y la proyección que tenemos a nivel deportivo va a ser una proyección bastante amplia, y esto lo que asegura es un futuro enorme para el Club Espor Uruguay, tanto en lo deportivo como en lo administrativo también. ¡Gracias!